¿Eres virgen? Si ¿En serio? Si ¿Qué tienes? No, nada Nada Nada, no voy a besar Ya huevón, ¿Para qué te salís del escuadrón? No me salí ¿Cómo te parco? Te saliste Si no me quería ayudar está bien huevón ¿Qué tal chicos y chicas? Comenzamos un nuevo capítulo de Warframe Probablemente sea el primero ¿El primero? No, el tercero ¡Wuera cabros! ¿Cómo están todos? ¿Qué importa? Julio es hater, huevón Eh, la cagó Ya vos, Pato, saluda a la gente Tira la llave de Julio Aunque no vaya ahí a jugar, huevón Por lo menos saluda Ya que está bien esta conversación Digo yo, ¿no? Tengo todas las huevas con China Tengo una aguanta, voy a hacer la cama toda la perra Jajajaja Es un doble kill ¿Qué estáis jugando? Smite Jajajaja Ya, eh, vacío Me los paseo Ahí está la torre, no la encuentro Ahí está Listo Espérate No, pero concha tu madre La apreté y se... Esta hueva se culló, huevón Jajajaja ¿Sabes cuál es el lado bueno de todo esto? Te caíste No, el lado bueno de todo esto es que el cabro que iba a cagar Ya no lo voy a poder hacer Maricón, jajajaja Bueno, he estado buscando... Eh... Delviche carnicé Yo lo estaba pidiendo a calibre pesado ¿Y tú tenís delviche? ¿No lo habéis vendido toda la última vez? Me salió otra ayer Sigue saliendo esa hueá Yo pensé que no salía ¿Hola? ¿Qué nivel la tení? Dos, no, no es ¿Dos? No, no es Es uno Es level uno No, wey Si, wey Ah, pero tu rango no es Joder, chiquito Ya subiré, ya subiré Espérate, todavía no Yo no activo nada Por ahora Eh... Ya va, activa Espérate que estoy hablando con este tipo Espérate, que estoy hablando en este rumbo, eh Ay no Dile, dile que hai salido en youtube Ay no, ay no Ay no Ay no, ay no Ay no, ay no Ay que ambos puedo creer The night of sunshine when she's gone Roberto, voy a activar Mira, estoy activando Jajajajaja Jajaja tempios 1 no 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 jajaja ufff cabre culiao ya pues weon la gente se esta aburriendo y tu de aqui todavía estoy negociando weon estai cagando gente no cago gente si díselo asi cagos weones que no saben como atrever ellos no son considerados gente tonto su estupidez exacto ah bueno terminaste de cagar ese estupido según el pato me tienes miedo llegué a los 600 cifrados con un criptógrafo que hay aca o la chuntaste weon ya vamos rapido de que la chunté en la direccion donde iban a tirar la wea vital cachai que el weon me esta pidiendo dervicha carmesí y me esta ofreciendo bombardeo toxico sentido vital y esa wea la tengo como 10 veces cada uno weon juego salvaje salvaje el 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 cierto un pularon al mando en la mina de uso de alberga mina destrucción ahí voy a morir que buena joven y puta que ni hueón me está besando bromo p el agua pesado si tiene que ver el beso si no tiene que ver el asignado por la fuerza magnum i ha ampliado si hueón ese o el ex sander creo que el culio que se puede negociar en plena misión pero si así lo hace lo mate o sea ubicate ubicate soy un mate pa esto viste ven maricón acá puede que salga un paquete de moda aleatoria hermano me están matando así que lo vieno huey acá pero si marca el mapa tenis que saltar porque estoy estoy tradeando estoy haciendo todo lo cual mismo tiempo bueno me imagino que eres capaz de hacerlo la cosa ¿te salió algún mod? no no roto nada esperándote que rompe 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 si no la guapa nadie sobre eso no bueno el tiro no si se mueve la escaleta eeeh no no salio nada jajajaja subido a las puras mierdas jajajaja bueno por lo menos había video algo es algo y 200 de afinidad por último la afinidad sirve de algo y...? ahí no son y... no 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 lo puedo cantar no no tengo que cantar acá jajajaja jajaja copyright Flappy beard jajajajajaja ese juego fue el juego del año pasado wey Fue el juego moda Y se me laguea en el teléfono No, se te puede laguear Un juego tan penca como ese El 3D eso sí, pues, güey Perdón, yo jugaba el 3D Cuidado que el juego es diferente Tiene cualquier cambio Tiene tan buena gráfica el otro juego, güey Que de ese lo sacaban en HD No, pero mi teléfono Antes del que tengo ahora Era una mierda, pues, güey Era demasiado malo ¿Cuál tenía ahora el 5830? Se lo partieron Ya, güey, antes tenía el L3, el LG Esa va a ser la guiada hasta cuando veis tu lista de contacto Depende de cómo sobre el platito se va a hablar, sí, güey Yo lo tenía como eso, santo, güey No tiene ampliado Entonces, ¿qué voy a tenerlo? A mí que es un noob Me revisa su perfil Ni siquiera lo habéis visto Ni siquiera yo lo he revisado Cúbreme, voy a revisarlo Ahora ya, ¿dónde estáis? Pero te mataron Puta que es, güey Puta que es, güey Mi amigo Ya, 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 voy ¿Qué tan lejos estáis? Por ahí mismo Bien Alcanzaré a llegar, güey Cuatro Tres ¿Dónde estáis, güey? Ya, ya, yo revivo, revivo Total, me quedan dos Puta madre El guán fue a cenar Me dejó pagando ¿Qué güey? El guán se fue a comer algo Un pedazo de pico así En volar Oh, sí Sí Sí, sí, sí Oh, mira un naranquistiro pesado Vuelve a violar Oh Pues el culito no Harry Harry ¿Por qué tengo tanto sustain? ¿Qué lo dijo? ¡SUSTAIN! ¿Qué güey? ¡Nadie me mata! ¿Por qué soy Vladimir? ¿Quién es Vladimir, güey? ¡Mentira! ¡Mentira que multearon a mí! Vladimir no es de LOL Sí, güey ¿Estás jugando LOL? Sí ¿La admitió, güey? ¿La admitió? ¿Con bots? ¡Ah! Estoy jugando a Ranked ¡Oh! ¿Ella es buena? No sé de qué güey están hablando Pero ella Está jugando LOL Pero muy igual de conmigo Plan Attack Bronco Prime Minuto 5, güey No igual de mal ¡Nyaflen, güey! ¡Nyaflen! ¿Piensan eso nomás? ¡Nyaflen pa' el... ¡Voy a morir! ¡Cheto, vale! ¡Ah, cabrón! Para los que no entienden Entre nosotros cuatro En vez de darnos la paja Decir ¡Nyaflen! Decimos ¡Nyaflen! ¿Ya? Por si Les genera la duda Y tal a la güey ¡Cállate, Roberto! No me importa Que te estoy muriendo Ya, pues, güey Me voy a dejar un puro rey 10.000 ¿Y vos tenés que tirar ulti, güey? ¿Golpa que te hubieras llegado de rato? ¡Ya, güey! ¿Cuándo? ¿Cómo, güey? ¿Cómo chucha querés que te tiraste? Yo con Roberto te reporto ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, sí! Aquí viene la licuadora La licuadora Bate que bate No, pues, güey Esa no Esa güey No, era la licuadora ¡Ja, ja! Esta güey Tiene que ver Pato, culiado ¡Oh, güey! 15% ¿Qué güey te pasó, güey? ¿Qué le pasó al chino? ¿Qué le pasó al chino? ¡Ja, ja, ja! Oye, ¿qué le pasó al chino, güey? El chino que se preocupaba De todo, de todo, de todo lo... De todas las, güey, las finales, la activada, la nada, no para nada, güey Yo tengo que activarlo Mátalo Güey, preocupate más, mira, estamos en... Con 42% Está activando, sapo, culiado A ver, me parece un... No más que tú, Pato Está verle seco Ya se preocupa, Pato ¿Dónde está la güey? Ahí está, ahí ¡Uuuu! ¿Qué? ¿Ah? ¿Nadie sacado el ulti? No... Ya... Estoy en level 3, recién Por si acaso, sapo, una tiene una cantidad de totalidad horrible, güey ¿Cuál habilidad horrible tiene? No habilidad, güey El ulti que tiene te hace... Inmortal, por así decirlo, por cierta cantidad se convocará O sea que si le pongo continuidad a Prime, voy a ser el putamo No, a mí si le pongo a darle... Yo, oye, el otro día me salió continuidad y me di cuenta que no se lo puedo poner a nada No, mentira ¿Por qué, vato? Explícate, por favor Lo que tenís que meterle forma para poder tener la ranura apropiada, güey No, bueno, puedo poner continuidad a Prime y continuidad juntos No, no se puede, güey, no se puede Si yo me refería a que voy a poner solo la continuidad a Prime Si ahora, güey, la vendí en 30, pedíle un culio Yo le saqué 40 y tanto el otro día A uno que estaba en cero Mi amigo tampoco estaba maxiado Si tenía yo... El maxiado lo tengo de recuerdo Para recordar los viejos tiempos Donde mi H valía cayampa Sigue valiendo cayampa Pero ahora no tanto como antes No Alemania Level 4 vuelve 6 niveles más Ll nostri ni cagando que activar gané o si o si gane gane agg me estoy activando cochino culiao cerda callete marea yo no tiene que trabajar pobrecito estoy pegando crítico rojo soy un puto vago de mierda estoy pegando crítico rojo soy un puto vago de mierda igual eri el mas malo del equipo como digas oh aca hay un mod nico aca hay un mod aleatorio que tal a la mierda esta muy cho muy cho ya no me moleste os voy a acusar con mi mamá mira tu mamá no me acusimos no me no 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 yo un compañero por eso el me dijo que he siga así y yo como así, claro. Saludos Miguel, chupala que huelga. No es bueno dar datos por acá, ¿cierto? Se escuchan todos los clics, ¿cierto? Sí, sí. Me voy a poner el micrófono en el globo y a ver si se escucha alguna hueva. ¡Ah, qué rico! ¡Ah, qué rico! No lo hice de nuevo, por favor. Voy a morir, Nico. Nico, tengo ulti. No, no tengo ulti. Qué tal culio de inservible, weón. Super culio de mierda. Vos fuiste el guanquino con un mono papero, yo te dije, weón. No, vengas con un mono papero. Ay, dice papero, si está tan grande, mi niño. Hacer el troll. Hacer el troll. Hacer el troll. Exacto, los soportes. Escándalo. Escándalo. Es un escándalo. No, no, no canto. Oye, ¿de qué sirve el segundo poder de la Trinity? Averigualo, weón. No es la trinidad. No es la trinidad. No es la trinidad. Averigualo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hace a ver apretarse? Ah, roba vida. ¿Qué te puesto? Ah, sí. Como que levanté a un enemigo y cuando le... Le quitéé todo el escudo. Ah, no, no. Ese no. El que acabé de poner, no. Uno que... No, le quitéé todo el escudo. No. Ahora tengo este poder desbloqueado. Perfecto. Falta poquito, falta poquito. La tengo en el... Hay otro que es para robar vida. Hay otro que es para generar pulsos que... Quita el escudo. Quita los escudos. Eso es lo que hizo cuando... Estoy diciendo que no. Pero esa güey, ese fue el güey que quería. No le quité los escudos, güey. Sino que genera pulso. Y cada pulso da vida. Es que llega a energía. Energía. Al equipo. Ay, salvaje. En el fondo de una super esta güey. Puta, veinte. ¿Cuánto tení... Santorio? En... Level... Uy, me cago. Voy a morir, güey. No, güey. Duérmete, niño. Duérmete. Una... Una güey de... 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 De oro. Colmilla Prime. Pensad que esa güey se llama... Fan Prime. Era el mozo antes cuando se llamaba... Cuando tenían todo el nombre en inglés era mejor. Sí, pues era... De hecho, suena mucho mejor que la... En español, los güey. Fan Prime. Hate. Jabalí. La pavor. La desesperanza, po, güey. La pavor. La pavorosa. Um... Pero... Qué mavor. igualdad por ahí por ahí por ahí por ahí salga del pico a la boca maricón me acordé lo que decís que cosa no era quiero las extras actuales que venita eh si bueno ay no 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 cállate un rato wey quien? vos porque el pato esta callao ya ya pato dale nomas tu sabes como fastidiar al nipo oh que weyana se abrió esta weyna viena eh de hecho se había un mod raro pero se me había olvidado besarte no 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 era una cosa culiao serio y tu hermano es? o la que tiene que meter a la familia para defenderse eh oi como que es super ofensivo cuando se ponen asi y vos pa tu culiao hace siempre lo mismo a donde? shhh hay videos que lo compren yaah se deja el loco Me habló el weón Que voy a cagar Me dijo Olvi ¿Qué te dijo? Y le dije, espérame estoy en una survival Ven Nico, acá hay un modo aleatorio Dale, saludos al weón Saludos, te manda un amigo Listo Saludos, te manda un weón Habló el weón Oh weón, sería hermoso tirar un ult Y ahora acá weón Si yo no solo pudiera tirar una Levantale, ni siquiera tiene un ulti de una su por favor ¿Está al level 6? Uso ya al level 6 weón Mira tú Oh hermano, me van a retar Se quedan callados cuando llegue mi hijo Y me empiezo a joder Buena Me pregunto cómo, espérate No, voy a morir Nico, defiendame Nico, defiendame Nico, me tuyo No ¿Qué es esa? No, activa por favor Repensaré Le puse El weón me dijo ¿Cómo? Cuando le dije, saludos te manda un amigo ¿Te puso jugo? No, hijo ¿Cómo? Le dije, no, es que está al lado mío La verdad que tú estáis con los latinoamericanos Si Si Papi Ahí no te debes poder quedar a nadie en vivo weón No son tan ahuevanados como los gringos No, 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 no No, no Dudo mucho que ganía el huey de plata ahí Los latinos no son hueones F*** Habitación secreta, no sé si la viste Joder Hay que activar de nuevo Nico Activa tú Yo, yo estoy subiendo a ver los mods que ahí Ah, ya, ya, ya Voy F*** el weón que no tiene ni una weá Le pregunté Le pregunté si tenia rechinar de guayana Me dijo, no lo tengo Le dije que era bueno Jajajaj Chavo pulgado nomás Yo... Activa y te sugiero que vengáis pa' acá porque Isca Eh... 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 Lo bueno es que te escuchas Ah, va, va, va Sube Si Ya, eh... Subiste ya No, te rompe No, no había ni una weá Este jugando Ya, o no No te raro weá Pan, 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 pan Pan, 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 pan ris ja Jajajaj Vióse también lo que había juntar Mirar mi bebé Páreo Todavía no te morís, ¿para qué querés que te reís? Me hizo pegar un golpe de crítico Oh nooo, me morí Y va encima es que activa Bueno, activaste el link Oh shiiiit Diego, te paraste justo al lado de un drenador Si se Quedaste no chévere Y estamos con 10% de soporte vital Yo estoy activando y me va a morir seguramente Si se Si se Ya llegaron las tías Ya los pibas Ya los pibes Cabros tengo que ir a comprar Rico, corre a la extracción Me voy 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 No, nada No se puede hacer nada Si, si ya voy Mami 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 Rico para chupartura Bueno chicos hasta aquí dejamos El video de hoy El pato no aportó nada pero El video El video No aportó nada, de algo va a ser El video no aportó nada, de algo va a dormir Ya, eso sería chico, hasta luego Ya vamos a tener un plan ahora Te voy a cagar, te voy a hacer la pieza Si seguramente su mamá le va a cortar la tula Pero Lo normal Se la va a poner en el foto al Nico Chao cabros Nos vemos No 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 No